Chicos, miren, cuando yo trabajo con resina en los cuadros, le pongo en los bordes esta cinta que yo la conozco como cinta de papel o cinta de pintor. Acá en México creo que la conocen como maskin, no sé si lo pronuncié bien, pero creo que ustedes ya me van a entender. Bueno, cuando ya está seca la resina, lo que hago para quitar esta cinta es primero aplicarle mucho calor. Yo lo hago con una secadora de pelo y miren qué fácil que va saliendo la cinta, o sea, como que la resina en esa parte se corta. Y bueno, todo esto es gracias al calor que le estoy aplicando, ya que la resina es como un plástico líquido, se podría decir, entonces al recibir calor como que se ablanda un poquito y el papel, esta cinta sale súper fácil y los bordes te quedan así de prolijitos. Espero que este dato te sirva para todos tus proyectos. Chau, chau.